hola qué tal muy buenas noches amigos de vallarta independiente les saluda milton en colmenares estamos transmitiendo completamente en vivo desde puerto vallarta jalisco estamos aquí en la delegación del pitillal esta calle si no tengo mal el dato es la 24 de febrero ahí en la esquina el cruce con el sitio corona y estamos en otra transmisión solidaria en otra transmisión para incentivar el consumo local y qué mejor que unas deliciosas hamburguesas para este fin de semana unas hamburguesas que es un negocio de una persona de aquí de puerto vallarta de un joven que lamentablemente por la cuestión de la crisis por la cuestión de la ausencia de turistas se quedó sin su fuente de ingresos pero pues cuando uno tiene ganas de trascender cuando uno tiene ganas de salir adelante de no pedir nada regalado sino ganarse todo con el sudor de su frente pues este es el resultado estamos aquí en el box burger box burger así lo encuentra también en sus redes sociales de hecho está el nombre etiquetado y la intención justamente es que usted venga es que usted pruebe este producto que es completamente local es le repito un negocio de gente de vallarta que le batalló mucho pero que no se quedó de brazos cruzados y pues ahorita vamos a platicar con robert robert es pues el que de alguna manera inició con este pequeño negocio robert buenas noches antes que nada y pues platícanos cómo surge box burger tú no te dedicabas a esto yo soy guía de turistas yo soy guía de turistas federal pues como muchos saben cuando comenzó lo de la pandemia pues dejaron de venir los cruceros de la vallarta entonces pues a la ausencia del trabajo que tuvimos decidimos continuar con lo que era este negocio de hamburguesas que pues realmente pues mi novia alicia flores ella es ella es chef entonces combinamos eso primero comenzó como algo entre personas que conocemos entre amigos empezamos en nuestra casa al principio fue como de todo para llevar todos los paquetes eran para para llevar hasta tu domicilio ahorita conseguimos este lugar este espacio y como como este ha ido un poquito a poquito incrementando las ventas y la verdad es que estamos aquí este echándole ganas más que nada robert ustedes no compran por ejemplo la carne tengo entendido que la hacen tengo entendido que aquí se prepara todo en el momento no hay nada que ya venga hecho desde antes congelado ustedes lo van preparando por favor platícanos cuál es el secreto yo personalmente ya las probé se me hicieron muy buenas platícanos por favor cuál es el secreto y pues desde a qué hora se ponen y los días que se ponen por acá no la carne como te digo alicia ella es chef ella prepara todo todo es este hecho al momento pues estamos aquí de jueves a domingo prácticamente solamente estamos en lo que es el fin de semana y todo te digo todo es este todo es preparado por ella todo es fresco todo está hecho al momento la verdad están muy muy ricas de jueves a domingo de qué hora a qué hora robert estamos de 6 de la tarde hasta las 11 y media aproximadamente así que ya sabes si usted en este sábado todavía alcanza por supuesto o si quiere mañana domingo no quiere cocinar quiere de alguna manera pasar una tarde noche agradable y pedir sus hamburguesas de aquí de bobs burger con mi buen amigo robert pues hágalo por favor robert regálanos el número de teléfono que se pueden poner en contacto además de tus redes sociales se pueden comunicar al 3 22 116 20 04 o pueden buscarnos en facebook como box burger a verdad y dame chance ese es el es el logo box burger y el número es 3 22 116 20 04 116 20 04 ingrese por favor a su perfil de facebook ahí se va a encontrar además con algunas promociones que ellos pues ya han contemplado para toda la gente ahí vemos las carnes de o algunos camarones también o sea que hay una buena variedad de hamburguesas que se preparan aquí en la calle es 24 de febrero verdad 24 de febrero casi en el cruce con el ciclo corona en frente de la farmacia guadalajara de la bobadilla para que usted lo tome muy en cuenta por favor ayúdenos a compartir ayúdenos consumiendo local sabemos que la condición ahorita económica es muy complicada pero si entre nosotros nos vamos echando la mano poco a poco podremos salir adelante agradezco a toda la gente voy a leer algunos comentarios robert muchas gracias buenas noches para georgio hasta guadalajara hasta hasta los eeuu para muñeca farías me dice que esta dieta pues rompe la un día no pasa nada por acá bobs burger dice elba aguirre buenas noches para todos y para todas gracias de verdad por apoyarnos ayúdenos ayúdenos a compartir y la invitación le reitero de jueves a domingo a partir de las seis pues aquí estaremos ya para poder atenderlos le reitero también si usted conoce algún pequeño comerciante local que le está batallando por este tema de la crisis primero sanitario y luego económica háganos llegar su contacto y nosotros con todo gusto estaremos acudiendo directamente hasta su negocio para apoyarles para que vean que vallarta independiente pues de alguna manera pone su granito de arena aquí les dejo el menú veo la bob clásica hamburguesa de res con queso manchego cebolla caramelizada y tomate y lechuga la bob tocino la bob hawaiana bob champiñón bob especial está la bob maritierra bob camarón y las bebidas muy ricas las bebidas también cabe resaltar pues yo ya voy a disfrutar de una deliciosa hamburguesita y ojalá que nos ayuden compartiendo ojalá que nos ayuden con su cooperación consume local recuerda consume local y nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión